¡Mira, estudiante de la UC Temuco! Esta es la página web de nuestra universidad. Aquí podrás encontrar la sección de noticias, donde te enterarás de diversas actividades que se realizan semana a semana. Al costado derecho está la pestaña de estudiantes. Aquí encontrarás información que te será útil a lo largo de tu trayectoria académica, como por ejemplo el calendario académico, donde se anuncian feriados, vacaciones, plazos de trámites, entre otros. El directorio te ayudará a contactar a tus docentes y personal de la UC Temuco, además a tus compañeros y compañeras. Podrás buscar por su nombre o unidad académica y accederás a su teléfono y correo asociado. En la sección de accesos directos te sugerimos revisar los recursos gráficos. Aquí puedes obtener logos institucionales y plantillas de presentaciones que te serán útiles para realizar los distintos trabajos. La UC Temuco te acompaña.